Con la aprobación en el Congreso de Yucatán, ya las 32 legislaturas de las 32 entidades de México aprobaron la Minuta de Reforma Constitucional para la creación de la Guardia Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un organismo o instituto encargado de confiscar bienes y recursos a la delincuencia organizada para regresarlos a la población a través de hospitales, escuelas y servicios. Autoridades identificaron a los autores del tiroteo en la Escuela Estatal Raúl Brasil en el municipio de Susano, al oriente de Sao Pablo, el cual fue condenado por el presidente Jair Bolsonaro, quien envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. La red social Facebook descartó que la falla mundial que sufren sus aplicaciones este martes se deba a un ataque de denegación de servicio. El Barcelona goleó 5-1 a Lyon en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, por lo que accedió a la siguiente ronda de la competición. Hernán Hernández, bajista de los legendarios Tigres del Norte, dijo que están dispuestos a escuchar ofertas para que se haga una bioserie que refleje a fondo los 52 años de carrera de la agrupación. Los arqueólogos Luis Córdoba Barradas y Felipe Muñoz Díaz, junto con una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento, laboran para constatar la magnitud del hallazgo de restos óseos de mamuts, los cuales se encuentran dispersos en un área de aproximadamente 300 metros cuadrados en el ejido de Tultepec. Notimex, comunicación global.